¡Ay! ¡Mísero de mí! ¡Ay! ¡Mísero de mí! ¡Y hay infelices! ¡A purángelos pretendo! ¿Ya que me tratáis así? ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Estás terrible. ¿Y tu canalla? Ya basta, Rosora mía. ¿Yo tuya? ¡Eres un mentiroso! No haré que el retrato salga de tu vida. Para que hay mágica. Donde entre estrellas no tiene lugar la suerte. Hace muchos años, con mi bella esposa tuvimos un niño. Unión de felicidad. Ya antes de nacer, mi bella esposa fue advertida en sueños. Que aquel hijo desgarraría sus entrañas. Y como monstruo, le daría muerte naciendo. No dejes que te engañes, te vestuario. Ahora ya sabes quién soy. Soy Rosora. A mí todo eso me causa enfado. Nada me parece justo mientras sea contra mi gusto. ¿Pero acaso no dijiste que es bueno obedecer y servir? También me oíste decir que por un balcón a quien me moleste sabré arrojar. A los hombres como yo no se les puede hacer eso. ¿Que no? Pues ahora se lo he de probar. ¿O no? Mi rey, el pueblo ha llegado hasta la torre y ha levantado a ese mundo como su príncipe. Y este, viéndose por segunda vez exaltado, se ha puesto valiente y firme. Y ahora viene hasta aquí, marchando. Si tu presencia, gran señor, no trató de enfrentar al tumulto ahora, veréis tus calles ceñidas de sangre. Tu rey nos está arruinando. ¡Hasta luego! Una desdicha, que en vez de ser rebosijo, en desgracia se ha convertido. ¡No me dejes atrás! Recuerda que las dos hemos venido, las dos a probar mil aventuras. Si te va mal, a mí también me irá mal. Si te vuelves loca, yo también me volveré loca. ¡Tengo fe en un libertad! ¿Y los sueños? Sueñoso. Hola. ¡Tengo fe en un libertad! ¡Pro que la fe en un libertad! ¡Tengo fe en un libertad! ¡Yo solo! ¡Tengo fe en un libertad!